Bolívar está en Chile, en la ciudad de Rancagua. Allí juega mañana, 20 horas ante Palestino. El calendario de entrada es muy complicado para Bolívar. Palestino primero y luego dos partidos que pueden definir su clasificación en casa. Primero Millonarios de Colombia y luego contra Flamengo de Brasil. El plantel de Bolívar ya trabajó en Santiago de Chile. Ayer realizaron su primer entrenamiento en una de las canchas de la Asociación Nacional de Fútbol de ese país. ¿Cuál es el estilo que mostrarán los bolivianos ante Palestino mañana por la noche? Van a ver un equipo con mucha vocación ofensiva, un equipo muy dinámico, muy rápido. Entonces va a ser un partido parejo y bueno, nosotros vamos con la mentalidad de ganar. Y obviamente si el partido se da de otras circunstancias y no ganas, tienes que traerte algo. Los celestes lucharán para mejorar lo que dejaron el año pasado en Copa Libertadores de América, pues dejaron una vara muy alta. Sí, la vara está alta porque nosotros la pusimos así, ¿no? Y creo que eso es muy bueno para seguir superándonos día a día y para pensar más lejos de lo que hicimos el año pasado. Pero el fútbol es paso a paso, es partido a partido. El primer objetivo del grupo es pasar a octavo de final, obviamente, porque tenemos un grupo muy parejo, muy duro y bueno, esa es la mentalidad del equipo. En el trabajo de ayer realizaron una sesión de fútbol donde el técnico Robato probó un posible onceno titular. Tico Sports ¡Gracias! ¡Gracias!